Pues gente, aquí estamos otra vez con Ryze, vamos a seguir. Al principio no pensaba jugar ahora por la mañana, que es por la mañana, sabéis cuando lo veréis vosotros, pero bueno, que lo sepáis, que es por la mañana. No pensaba jugar ahora por la mañana, quizá algo luego por la tarde, pero bueno, al final, como tengo un hueco y hay ganas de avanzar un poquito más en la historia, pues vamos a seguir. En principio de, bueno, puntos para mejorar y demás, voy a seguir ahorrando. Y nada, vamos a seguir después de que Cómodo hiciera lo que hizo delante de todos, nos pusiera en contra del pueblo, cuando más o menos ya los tenía ganados otra vez, pero bueno, en fin, cosas de locos. Y recordar que acabamos de descubrir, bueno, descubrir y darnos cuenta que los que mataron a nuestra familia probablemente sean, pues no sé si los hijos del emperador, no sé si el propio emperador, pero algo relacionado con gente de Roma, no de fuera de Roma. Y también, que no sé si ni seguiremos avanzando algo por ahí, saber qué es eso de la figura esa de la mujer que nos ayuda, que yo supongo que será pues una diosa o algo parecido, habrá que ver por dónde van los tiros ahí. Y nada, vamos para allá. Buenos días, colega. Vale, a subir a la muralla, bueno. Como llevo un rato, bueno, un rato. Desde ayer sin jugar. Con lo manco que soy yo, preparados, eh, porque igual tenemos aquí... Vale, la gente está muy cabreada. Puder. Puder. Vale, vale. Vale, vale. A por las torres de asedio, ninguna torre de asedio llegará a la muralla, pero el fuego de las armas de asedio continuará. Detiene los proyectiles, pero las torres de asedio llegarán hasta la muralla. Bueno, pues, prefiero que no lleguen las torres. Escaleras abajo, escaleras abajo. Vale, vale, más o menos. Vamos acordándonos de que iba esto. Ay, no puedo dar la orden mientras me he estado inundado. Venga, que aguantamos, gente. Ah, vale, que me iba, perdona, perdona, estaba pasando de este pobrecillo. Escaleras fuera. Abajo. Y abajo casi. Oye, oye. Vamos, vamos, vamos. 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 Venga, que aguantamos. A ver. A ver. Ninguna torre de asedio. En principio seguimos como hasta ahora, yo creo. No nos va mal. Es que si vienen las torres esto se puede llenar hasta los topes de gente. Uff. Vale, vale. Vale, vale. A ver. Abajo. 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 Y claro, siempre me olvido de esta. No. Vamos, vamos, vamos. Oye, también vosotros podéis echar alguna, eh. Bah. Por colaborar y eso. Aquí te acuerdo, un segundito. Ahora voy. A ver. ¿Qué era lo que querías? Que lo hablamos, hombre. Si a mí tampoco me cae bien cómodo. Estamos de acuerdo. Ay. Déjame. Vale, 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 vale. Tranquilidad, eh. Tranquilidad. Que nos empezamos a juntar muchos. Vamos. 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 Vale, menos mal que están los arqueros aquí para echar una mano, que si no. Por cierto, un poquito de vida hasta venía bien. Vamos. No. No, 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 no. Fuera, fuera. No, 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 no. Fuera, fuera. Necesito recuperar vida. Oh, ir como una rata, bueno. Nada. Sigo empeñado en lo mismo. Prefiero esto a que vengan las... Prefiero esto a que vengan las torres. Nada. Prefiero tirarlas. Para abajo. En cuanto pueda ejecutar a alguien lo hacemos, eh. que no tenemos vida. No tenemos vida. Vaya hambre. Tenía que ser uno de doble espada. Un poco de aquella manera el que solo tire yo escaleras, pero bueno. no tenemos vida. No. No, 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 no. No, tío. Bueno Ya os lo dije Que esto de jugar por la mañana Venga, esperemos que no nos atasquemos Como el otro día Que no nos atasquemos Como el otro día con este Con el jefazo Probamos lo otro Es que No, tío Paso Paso porque no quiero saber Por ahora A no ser que esto se me atragate más de la cuenta Prefiero no saber como son las torres de asedio de cerca A ver, yo siempre intento quitarlas de en medio Pero me olvido de la de los laterales De las de los laterales ¿Por qué no estás corriendo, colega? Venga, vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Un segundito Oye, tío ¿Qué te estoy pasando de ti? Oye, te cayó un pedróleo encima, no metí más Sí, sí, al pie, al que te van a matar ahora flechazos Te habían matado tus propios compañeros Pero bueno Allí también hay Con alguna ejecución de vez en cuando deberíamos de ser capaces de aguantar Escalera abajo Escalera abajo A ver si puedo aguantar a los arqueros hasta que sea necesario Como supongo que no están haciendo otra cosa Vale, no Oye Venga, vamos Vale, vale Bien Aguantamos Aguantamos y nos seguimos haciendo un nombre Hostia, Vitalión Vitalión se llamaba, creo No sé si habrá sido capaz de aguantar Por orden del comandante Vitalión La puerta sur ha caído La ciudad está perdida Llevada a esta gente a las embarcaciones Sí, señor Tengo que llegar a los muelles ¿Hay otro camino? Sí ¿Puede acortar por esos barrios bajos? Vamos Por... Por aquí Llegan los britones Llegan los britones Y vendrán con ganas de... Vendrán con ganas de masacre Normal también, por otro lado Todo esto por culpa de un idiota Vaya Bueno, me refiero a un combate justo Vale, vale Justo Justo pero sin pasar Tampoco 어? No lo sabéis Bueno, ok ahora vale por aquí evacua a los civiles y acaba con los arqueros vuelve la inutilidad del lanzador de pilums, ya sabéis pues nada a correr oye jolín esa no te dio bueno, qué leches, si estáis a ras de suelo acabamos con vosotros es el fin de la barcaza bueno, claro, la gente huyendo tenemos que defenderles normal no, no, no oye llegamos a tiempo al menos vaya viaje que me acaban de pegar vale un poco de vida venga venga, que el último grandullón con el que me pegué me costó mucho, así que tú un poco más fácil vale venga, seguimos ahora ahora sí me salió bien venga, y el barco con civiles avanzando, me parece bien no no puedo abrir la puerta estamos atrapados joder voy 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 no corro no sé venga, vamos con esto venga, todo el mundo fuera y yo también entro dentro de todo el mundo esto se cae ya un poco también que no corras aquí, te estás cubriendo el fuego que parece que te vas a pegar con él vamos 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 para abajo como... subo... vale a ver tú ven aquí vale vale más bueno vamos 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 no quiero usar... venga, acabamos antes porque si no... si no, algo me dice que iba a palmar ahí, así que... bueno vamos que No veo... nada. Por nada, además. O sea, tanta muerte, tanta destrucción y tanta masacre, por nada. Otro modo de llegar al tribunal. Ni nosotros. Venga, formación y adelante. Cubiertos. Desde aquí no llegamos, ¿verdad? Bueno, llegamos un poco. Abajo. Justo en estas banderas nos paramos. Abajo. Y ahora... Venga. Fuego. Abajo. Avanzamos. Perfecto. Soldados, reunid a los que queden y retiraos. Los demás, mantened el puente abierto. Me reuniré con Vitalión en el tribunal. Sí, sí, señor. Venga. Venga. Mucha tranquilidad por aquí. Qué manera de tirar abajo una ciudad. Pero bueno. Ya arreglaremos cuentas con cómodo y compañero. Ahora lo importante es salir de aquí. Retírate al tribunal. Sí. Necesitan ayuda. Vamos. El tribunal está vedando. Eso. Ya lo veremos, oso. Toma, veda, hombre. Toma, veda. Toma, veda. Toma, veda. Toma, veda. Venga. Venga, arriba. Ah, no, ah, arriba no. Me vienen ellos. Buah, que va, que dices, abajo, abajo No, a por él, a por él que me fastidia más esto que los otros Un poco de vida Y ahora un poco de daño Bueno, tú, teóricamente estabas muerto Vale, no Venga, vamos Y otro más Venga, que avanzamos, que avanzamos, ya estamos en el tribunal ¿Alguien más? Arriba, vamos Vitalión Ya pensaba que estabas, que no estabas Vamos dentro, ¿no? Ok Adentro A ver, bueno que tienes que venir tú antes que yo Sígueme, sí Sí Que cabrón Vieron los primeros en huir y salir del puerto, sin respetar a mujeres o a niños en su afán por escapar Que, que, buah, que ganas de echarle los guantes, joder Da igual que sea el hijo del emperador o quien sea Estado de las defensas, soldado Estamos aislados de todos los distritos y tratamos de defender los puentes, pero casi todos los nuestros han evacuado Bien Todos los nuestros estén a salvo, nos marcharemos en el último barco Sí, señor Vale Marius, por aquí Debemos contar lo sucedido, informar al Senado Cómodo, debe pagar por lo que ha hecho De acuerdo Bueno Hay que aguantar aquí, entonces Fua Vale Atrás, venga Atrás, venga Os cubriré con el escorpión Vosotros, levadme hasta la orilla izquierda Sí, 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 sí Va Salva de flecha, listo Disparad, salva Disparad Salva de Salva de flechas Salva de flecha Salva de flecha adentro, 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 venga vamos, rápido vaya eso te pasa por no dejar huir a la gente, que yo lo hago muy a menudo, pero bueno, soy el prota, puedo hacerlo adiós venga vamos, hay que correr, correr, corre wow wow por poco eso sabéis que tengo razón, venga claro vaya par que le echas a mío también, pero bueno joder pero hay que hacerlo, no hay otra evacúa las tropas romanas, contena la horda bárbara wow estamos un poco como solos, así que dale venga que tenemos que darles tiempo a salir y podemos hacerlo, va, va da igual cuantos vengan vamos, vamos vamos la verdad es que con esta música de fondo mola un huevo, eh vamos, venga vamos otra vez ah no te había visto a ti, me cole contigo ya lo sois muchos Ya, me colé usando el foco demasiado rápido Vamos, dale, no, no, no tenías que haber matado a ese No, que tengo que caer, o sea, era pelear hasta caer Aparte, bueno, era la idea cuando le dijimos a Vitalian que se fuera Pero bueno, aquí no puedes caer Joder, vaya Guemazos Nada, era imposible, simplemente ganábamos tiempo Pero hemos acabado en el agua, ¿no? Hombre, la mano derecha de Comod Es verdad, que este también tenía, no sé si poderes o... Sí, se le oyen esas vocecitas de fondo Y ahí está, no sé quién eres, pero ahí está De nuevo me salvo a la vida Damocles fue un gran guerrero El respetado líder de un vasto ejército Sus incompetentes generales lo abandonaron Némesis, diosa de la venganza Permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo Un fantasmal, centurión de negra armadura Que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado Damocles Armadura negra Eso sí, la historia que nos contaron al principio La némesis que aparecía ahí, no se parece en nada a esa mujer que hay ahí No sé, no sé, ya veremos Y ahora entonces, venganza, ¿no? Bueno, pues no hay ganas ni nada de... Marius Tito, eres general de Roma Te he traído aquí para protegerme de Damocles Sí, pues a lo mejor... Pero eres Damocles Exacto Por los dioses Eres Damocles Claro que lo soy Y mi historia llega a su fin Me impulsaba Un único pensamiento Un solo deseo El ansia De vengarme Vengarme Del emperador Nerón Que hizo matar a mi familia De sus Despreciables hijos Que traicionaron A mi Legión Pero Hay un pero Y para obtener mi venganza Debía regresar al comienzo de mi viaje Regresar a mi casa El peligro me rodeó en mi vuelta a Roma El mal que asolaba Britania Ahora infectaba la metrópolis Refugiados famélicos del antaño libre Roma Llenaban las vías Y hablaban de privaciones y torturas La ley se hacía pedazos Mi único fin en la vida Era regresar a Roma Y acabar con el mal que creaste en Nerón Impedir destruir la Roma Que yo amaba Para devolvérsela a su pueblo Una vuelta a casa entonces Ahora te camino hasta tu villa familia Vamos a ver como está Roma Lo dicho Cuando los que mandan son Incompetentes como mínimo Pues pasa lo que pase Joder Te suplico que castigues Con los llanos por altos y alzaños Las pintadas vamos Como mínimo pintadas Esa es mi casa Es el foro Hostia estos Tenían muy mala pinta Joder Vamos atrás No me voy a quitar la vida Porque esto me da a mi Que me van a costar Así que Muy bien Vamos Vamos poco a poco Venga, venga No pretorianos ni nada Vamos Un poco de daño Vale O sea que la vuelta a casa es esto Venir a pegarte contra pretorianos Joder No Por aquí Y es el camino al revés Que hicimos al principio del juego Cuando íbamos con nuestro padre Por aquí Bueno No hay nada Ni para coger Quedas enganchado a la mínima Con aquí Por aquí habrá algo No No Si Es verdad Hemos Jolín Vale Por aquí habrá algo No Vale Hemos dado la vuelta Viva la orientación Viva la orientación Bueno pues os he hecho una ruta turística No os podéis quejar La ruta turística Por rama ¿Qué? O De nada Hombre Para eso estamos Sí Esta sí que ya es Suena buen plan No No claro Vosotros lo matáis No Vaya paliza que me van a dar aquí entre 4 Venga Vamos un poco de vida Porque andamos muy bajos Viva la orientación Uff Por poco Arriba Arriba Venga vamos Ah vale que hay un escorpión Espera espera No ahí está vamos No No Ok no hay más, ya está, ¿no? por aquí otra cosa no, eh, pero o sea, los gráficos molan, pero quiero decir que aunque fuesen los gráficos peores lo que es el mapeado y demás está guay, tío pero bueno, arquitectura romana, vamos dos es un gallo, eh, Marius pues eso, que vais a morir si, sois pretorianos pero yo soy yo y tengo bastante más razones que tú para esto hasta luego bueno vale, seguimos bueno, bueno 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 vamos vamos que aguante tenéis, ¿no, amigos? ahora por aquí, no, ¿no? por aquí vengo ah, vale joder, ya un jardín como bueno sí, sé que no pega que me pare a mirar el paisaje pero yo soy mucho de esto de ponerme a mirar paisajes que está chulo que está chulo, la verdad ¿qué estáis haciendo? 59 ¿cuántos más? un centenar más o menos tía, chava joder es que no voy a dejar a uno vivo ni sigo órdenes ni nada sois guau vigen suza, chaval a ver familia Nerón que voy ¿quién nos ayuda? no hay agua fresca ni lugar donde asearse ni cama ni comida ¿qué comida? tengo que suplicar por ella ¿te has perdido, forastero? no estoy en casa exacto no es como lo recordabas, ¿verdad? llegar en Roma es como antes por submito Orler ¿verdad? orler oler orler oler olers Como para olvidar algo así Ahí está otra vez Tu padre vivía para servir a Roma El emperador Nerón solo se sirve a sí mismo Busca el poder por el poder Él se ve como un dios Un viento frío del norte susurró palabras envenenadas al emperador Tu padre y otros de ideas similares querían devolver Roma al pueblo El emperador mandó matarlos Tan y como lo suelen hacer Los despojos de su codicia se dividieron entre sus hijos, Basilio y Cómodo Les concedió grandes poderes y responsabilidades para las que no eran dignos Roma está fallando a sus hijos, Marius Eres una pieza vital en el juego del hombre Y tú, como todos nosotros Tienes un papel que representar La vaga, ¿no? Damocles Espíritu de la venganza El destino del imperio está en tus manos Salva a Roma Salva a Roma de ellos Mientras me pueda vengar Perfecto Aunque no me has dicho quién eres, por cierto Tampoco sé muy bien qué papel jugará la mano derecha de Basilio No, de Cómodo, perdón De blanco, vamos La buena vida romana Yo preparo mi disfraz de Damocles y otros viven la vida Otra cosa no, pero sabían cómo divertirse Eso está claro Qué ganas te tengo a ti también Nos vamos a acercar a él entonces, así Cómo mola el yelmo este Mi turno Debería entrar en el torneo del emperador Solo podía ayudarme un hombre Le hice una visita He venido por el torneo ¿Eres gladiador? La armadura mítica es un buen toque La verdad es que... Impresionado Asustado, más bien Solo los mejores luchadores participan en el torneo Veamos si peleas también Me gusta la frase O sea que la forma de acercarse es vía torneo Vamos a ver qué bien montado tenéis el chiringuit ¿Y contra quién voy a pegarme? A ver Gánate el favor de la multitud con ejecuciones Ojalá pudiera dar espectáculo contigo ya Que todo llegará Por ahora tendrá que ser estos pobres Los que apechuguen Los que apechs Alices TRIGGI Con ejecuciones Y ¡Lo ¡Oh, sí! Sí, hombre, sí. Pegarse con... Pegarse con Cómodo. Ejecuta al campeón de Batavia. ¡Ten cuidado, que es peligroso! Sobre todo porque no viene solo. ¡Ah! 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 te tenia, te tenia, vamos, vamos, vale, vale, ahora te tengo, que, mas? reúnate con basilio, vale, vamos a ver si hay suerte y tenemos la oportunidad de acabar con el ahora, o igual esperamos para ir hasta el emperador, no lo se no me siga tu pergamino de inscripción no lo pierdas que cara de psicópata has transformado la muerte en un arte sin embargo, yo me expreso de modos distintos aquí veras mi trabajo reciente acabo de completar los toques finales un regalo para mi padre, el emperador es una pieza asombrosa, si se me permite y oculta una sorpresa un compartimento en la cabeza que le hace llorar el mejor vino blanco para simbolizar su amor por el imperio aunque podría llorar por otra cosa cualquiera hombre, hombre, la sangre de la cabeza del principio claro, 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 hombre sufre ahí exacto, un poquito de sangre para asustar a tu padre luego perfecto es que no me da ni la más mínima pena mira, vamos cuanta sangre montañas grises lastran al senado las calles las calles de Roma se teñirán de rojo el rojo de la sangre te he visto en mis sueños corta mis ataduras para que conozcas el futuro héroe caído de Roma espíritu de la venganza damocles 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 será abatido por el gran general Marius y este general será abatido por damocles vale una escríptica no puede ser, ¿no? el emperador Nerón solo puede morir por su propia espada no puedes matarlo si cojo su espada si veremos si la bruja esta tiene razón bueno un hijo menos queda otro y ya hemos preparado con la cabeza que llora sangre perfecto cómodo era el siguiente aquí en el coliseo mostraría a toda Roma sus grandes victorias y diría que nuestras hazañas eran suyas pero pero iba a ganar el derecho de enfrentarme a él y arrancar su veneno del corazón de Roma lograría mi venganza bueno, gente pues nada la verdad es que, oye hemos avanzado algo en la historia y bien, bien ha sido una partida mañanera bastante aceptable nada, vamos a dejarlo aquí luego de tarde jugaremos jugaré otro poco más y nada no sé cuánto quedará la verdad porque supongo que ahora iremos a por a por cómodo y luego ya lo que sea con Nerón digo yo, no sé pero bueno, hay muchas cosas por ahí muchos personajes por ahí detrás que falta que hagan falta que hagan cosas nada, como siempre muchas, no muchísimas gracias por que estéis por ahí y nada sed buenos nos vemos por los vídeos hasta luego